La manía de perdernos en lo claro cuando los temas se hacen viral o tendencia. Un caso rápido, el tema de la corrupción. Aquí hay cientos de miles de dominicanos que entienden y juran que la corrupción es el gran tema de República Dominicana, cuando en efecto hay otros temas que de no resolverse afectan directamente en términos ontológicos al país. ¿Cómo es el asunto de la frontera con el cual hemos cogido la muy mala maña y de eso ningún presidente está a salvo o figura política? De politizar el bendito tema. Haití ha dado dos pasos, señores Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, dos pasos que son más drásticos, más sensibles, más neurálgicos que el asunto aquel del bendito canal. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, cuando usted ve, por ejemplo, que Haití agarra y quema huevos de productores dominicanos, y yo lo veo no por el punto de vista de los intereses que se le haceran de esos productores, sino desde la perspectiva de los haitianos que lamentablemente van a dejar de alimentarse. ¿Cómo? Oigan esto, porque es que hay que analizarlo todo, señores, en términos microscópicos. Huevo. Resulta que el huevo, si no es el alimento perfecto, está muy cerca de serlo por todos los aminoácidos, la proteína, los minerales que te ofrece al menor precio posible en el mercado. No existe, y acá Carlos Nogales me corregirá, no existe un alimento que te ofrezca tantos nutrientes por menos. O sea, las autoridades haitianas quemaron cientos miles de cartones de huevo, el alimento perfecto y más para la condición de malnutrición que se está viviendo en Haití. O sea, ven cogiendo. Entonces, a ellos no les importa a las autoridades. Señores, esas autoridades están dando muestra de que no les importa su propia población a la hora de crearle un malestar económico a República Dominicana. Están sacrificando a su propia gente. Y eso crea un problema, José Maracayo, crea un problema porque entonces te envía el mensaje, oigan bien, te envía el mensaje de este lado que somos un poco más civilizados. ¡Wow! ¿Y con qué gente que estamos bregando? Porque no es verdad que a un político dominicano, por más vil que sea, Mario Herrera, se le va a ocurrir exponer la seguridad alimentaria, que es al revés. Aquí el político te va con lo que sea, pero hay un tema que le tiene miedo. ¿Y cuál es? El precio del pan. ¡El precio del pan! Entonces, señores, eso es lo primero. Y lo segundo es, cuando yo vi a Haití, hablando de que si no le pasan cemento y varilla, no van a abrir la frontera. O sea, Haití, o sea, haciendo injerencia en las decisiones políticas de República Dominicana, si no me pasan cemento y varilla, miren, yo sería más proclive a creer, que eso es posible, que algún empresario dominicano que vende cemento y varilla se compuso de aquel lado para que suelten eso. Porque eso es de frescura para allá. O sea, eso es un asunto de que realmente el gobierno dominicano debió tener una respuesta diplomática para eso, porque ya lo que están es básicamente tomando decisiones o haciendo declaraciones que se interpretan como injerencia directa en las decisiones que toma nuestro gobierno. Bueno, y eso es muy delicado. Mario Herrera. Mira, el tema, oye, como yo lo veo, eso es estratégico, porque recuerda que está el mercado negro. Yo había dicho aquí, en otras ocasiones, que el cierre de la frontera fue en los medios de comunicación. O sea, se seguía pasando mercancías, se seguía pasando de todo, y seguían cruzando los haitianos de aquí para allá, de allá para acá, igualito pasaba. La gran diferencia era quizás que era más caro en el tráfico, en la ilegalidad. Los haitianos estaban consiguiendo los productos a través del mercado negro, evidentemente más caro, pero se seguía pasando. ¿Qué pasa con el cemento y la varilla? Lo mismo, lo mismo se puede conseguir a través del mercado negro, y van a seguir pasando igualito, porque ahí hay, en la frontera existe un tráfico, hay una corrupción que está consumada desde los militares, políticos, empresarios, y las mismas personas que viven en la frontera. Ahí hay un desorden mayúculo que tiene que ser medidas extraordinarias para tú poder frenar el tema de la corrupción que hay en la frontera. Yo pienso que esa actitud de lo que queda del gobierno haitiano es estratégica, para doblarle el pulso a Dominicana, para demostrar ante la comunidad internacional que Dominicana no tiene razón y que van a tener que ceder, como tuvieron que ceder con abrir la frontera. Porque yo estoy diciendo 20 mil veces, o sea, esa medida de cerrar la frontera fue exagerada y fue un error, porque eso es insostenible en el tiempo. Y mucha gente mal calcula y dice, bueno, al final quien más se perjudica son los haitianos, porque ellos tienen que comer. Usted calculó mal, hermano. Claro que sí. Calcularon mal. ¿Tienen 200 años con ese problema? Claro. Tienen decenas de años con el mismo problema. Ya están acostumbrados a pasar hambre, a pasar lucha, cruzan para acá y la compra, tienen el mercado negro. Ahora, ¿quién se jode? El pueblo dominicano que no está acostumbrado a ese problema, que ya superó ese problema. Un productor dominicano que estaba acostumbrado a vender en el mercado diario, cuando duró una semana sin vender, tiene un problemazo. El haitiano no. ¿Por qué está acostumbrado a eso? O sea, esa medida quien más perjudicó fue al dominicano. Pero, ¿qué pasa? El populismo de la decisión, más la improvisación del momento, lo que llevó fue calcular el número, cuánta gente electoralmente son los de la frontera, que van a estar afectados en contra de eso. Ah, son tantos, un 5% de la electoral. ¿Y cuánto van a aplaudir como focas, que van a estar de acuerdo? Serían pantalonados en contra de los haitianos. Ah, bueno, el 60% de la población que no son fronterizos, que no saben un coño de la frontera. Los de aquí, van a estar como focas aplaudiendo estupideces. Ah, bueno, pues vamos a cerrarla. Que me conviene electoralmente. ¿Y tú vas a esperar que el gobierno no lo politice? ¿Lo politiza? ¿Qué le conviene a Henry? Politizar eso, porque por primera vez, por primera vez, un primer ministro, que ni yo venía en Moisés, que había ganado, tiene a su población unificada. Señores, entiendan eso. Él no va a desaprovechar esa oportunidad. Me la pusieron huevita, me la pusieron fácil. Henry, yo tengo a todo el mundo unificado. Las bandas, los empresarios y la población están al unísono con eso, con ese tema transfronterizo del cierre de la frontera, de la construcción del canal. Verá cómo está la gente quemando huevo y apoyando eso. Cuando abrían la frontera, empezaron a poner blocs y a soldar las puertas. O sea, él tiene por primera vez la población unificada. ¿Qué está haciendo eso? Sacándole capital político para quedarse ahí como primer ministro. Eso es más que evidente. Y nosotros aquí, el gobierno dominicano, estamos haciendo un flaco servicio. Lamentablemente, se está viendo obligado, y soy reiterativo en eso, el presidente Abinader, en coger papel y lápiz. Y está haciendo exactamente lo que le dijeron la oposición que hiciera. Está haciendo lo que le dijo Abel que debía hacer. Y está haciendo lo que le dijo Leonel que debió hacer. ¿Ahora? Ahora después de él. ¿Lo está haciendo? ¿Qué está haciendo? O el canal de desvío fue una propuesta de Abel Martínez. De Abel Martínez. Y el tema de solicitar la intervención, la injerencia o la intermediación de la ONU, de países internacionales, en este caso, y no tomar decisiones unilaterales como hizo el gobierno, se la dijo Leonel. O sea, hacer el canal del desvío. O sea, pagarle con la propia moneda a Haití. Incurrirle en la supuesta ilegalidad que el propio gobierno dice que Haití está cubriendo. No, 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 déjame dar un dato histórico a Maracayo que dio aquí el Sirius de León. El canal de la vigía existe. No viola, no viola al tratado del 29. No lo viola porque ese canal existe porque se hizo un canal del otro lado. O sea, Haití ya tenía un canal. Lo que pasa es que ahora lo que resulta arbitrario es no tanto la construcción de este nuevo canal, sino dónde lo están colocando, que ya delata cuál es la intención real. Pero el canal de la vigía existe porque fue duplo. O sea, yo hago un canal aquí para coger mi agua, hermanito, y tú haces tu canal del otro lado. Haití tiene una réplica del canal de la vigía. El lío viene porque el que están haciendo ahora está en un lugar como que... Está técnico para aliviar el cabo. Muy bien, entonces Mario dice que Luis Abinader está haciendo lo que la oposición le dijo que hiciera ahora. Correcto. Pero no le está funcionando tampoco. No, porque... No, le está funcionando. Oye, ¿qué pasa? Es que lo que está haciendo ahora lo está haciendo después de haber cometido el error de cerrar la frontera. Pues ya no funciona. Ahora tuvo que ceder y abrir la frontera. Entonces queda mal. El gobierno dominicano está quedando mal. Está quedando como un desconocedor de la política internacional. Está quedando como un tonto, como un tonto útil. Utilizándolo, oye, ¿quién? Lo que queda del gobierno haitiano. No, no somos nosotros. ¿Qué es el presidente? No, no son ellos. Y cuando lo hacen después, eso es de nosotros. Y si no, no dan blo y varilla. No abrimos nada. O sea, nos utilizaron como tonto útil. Nos dejan como mentirosos. Nos venden como maltratadores. ¿Verdad? Tenemos una reacción exagerada cerrando las fronteras. ¿Y qué tenemos que hacer al final? Abrirla. Abrirla. No, abrirla no. No hemos tenido razón en nada hasta ahora. Abrirla no. Casi rogándole a los haitianos que entren ahora. Sí. Nosotros abrimos y yo cerrados. No, no vamos a abrir nada. Se dieron unas informaciones de que ya Haití abrió la frontera. Dominicana abrió parcialmente la frontera. Haití dice, hey, parcialmente no. La única forma de que nosotros abramos nuestra frontera es que esto vuelva a la normalidad de antes de usted cerrar la frontera. Ningún parcial. Sí, pero también hay un tema con Haití, porque Haití está diciendo, está vendiendo la idea de que se está abriendo a otros mercados que les suplan los productos dominicanos. Siendo así, no debería ser la postura que dice Maracayo, siendo así. Pero el presidente también anunció eso. El presidente anunció que supuestamente, ¿cómo se llama? ¿Y te lo hizo o no? No, 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 no. El país con el que recientemente se integraron las naciones. Ah, Surimán, qué sé yo. En fin. Es uno de esos países. Varios países, varias islas supuestamente tienen interés en comprar productos que le vendemos a los haitianos. Hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Bueno, pero Mario Maracayo, el problema ahí es que cuando se dan esos tipos de soluciones, los únicos productores locales que se van a beneficiar son los que tienen las conexiones con el gobierno. Mientras que del mercado con Haití se beneficia... Y los que tienen cuarto. Y los que tienen cuarto. Sí, pero mientras que con Haití se beneficia todo aquel que tenga emprendimiento y que sepa cómo se mueven las cosas en la frontera. Simple. No, no, no. Vete más allá. El que se adapte y se prepare técnicamente para poder producir para importar. Óyeme, señores. Es una maquinaria. Los productores de huevos que venden en la frontera tienen un fulgón, sacan los huevos, los almacenan ahí, los despachan el mismo día. Eso no tiene condiciones para que dure una semana guardado. No, imposible. Eso tiene que ser una inversión para hacer eso. Pero a la semana estaban grabando videos con los huevos podridos. Y adquirir un conocimiento especializado para tú poder administrar eso. Que no lo van a tener esos productores de la frontera, que van a quebrar. Entonces, el gran problema que hay aquí ahora... Oye, ¿cuál es el resultado? Y eso debió preverse en política internacional. El problema ahora, el resultado de todo esto es que eventualmente, como decía Alcántara, que después no tuvo el valor de mantener su posición, cuando el presidente le respondió, que esta película no la sabemos. Míralo ahí. ¿Cómo va a ser el final de la película? Que van a abrir la frontera. Y que esto iba a ser su canal. Y ya, esa película no la sabemos. Sabíamos que eso venía. ¿Cuál es el gran problema que viene ahora después de eso? Entonces, todas las acciones que haga el gobierno ahora radicales con el tema de la migración haitiana, ellos la van a vender ahora como una respuesta, una retaliación en contra de los haitianos. Ahora, cualquier medida que tú tomes para mermar el tema de las patrullistas haitianas ilegales, eso es una reacción inhumana. Inhumana. Mira ahora, nos traían para trabajar con mano de obra barata y nos están sacando ahora. Claro. Es una retaliación porque perdieron el pleito de la frontera cuando Dominicana no tenía razón. O sea, estamos perdiendo la batalla mediática y diplomática. No, y viral, y viral. Está el tema también que se está aprovechando, y he visto algunos lobbies haitianos y cuentas, echando mano de la injusticia que cometió migración en República Dominicana al llevar a una enajenada mental al montale en la camiona. Sí, al montale en la camiona por su color de piel. Pero él era Dominicana. Pero él era Dominicana. Dominicana y la familia, porque se movió y porque reclamó eso, la dejaron parar, la dejaron en uno de los pueblos ahí, la devolvieron. Eso es común. Eso es común. Eso es común. Muy común. Sí, pero es común. Que confundan a dominicanos con haitianos, que le cobren y que lo deporten. Yo sé que es común, pero ahora, en esta coyuntura, tiene más resonancia. Mira, lo que dice Neudi, que veo que critica el hecho de que los haitianos quemaran esos huevos, es una muestra, vamos. Ellos están haciendo una simbología de dignidad con eso. Ajá. Claro. Bueno, tiene su derecho. Un gobierno que unilateralmente, sin mediación ni nada, le cerró la frontera, atentando contra su gente que necesita esa comida, ¿verdad? Ahora abre parcialmente, pues el gobierno haitiano responde de una forma... Lo digno aquí es que... Para ellos dignos. Para que tú me mates, me mato y yo. Para que tú me mates, me mato y me mato. A mí me choca que tú seas tan digno de quemar, por ejemplo, los huevos, pero a la hora de tú migrar ilegalmente para acá, a usar un hospital de nosotros gratis. No es gratis. A comprar... No es gratis. ¿Por qué no es gratis? ¿Cuánto pagan? ¿Por qué no es gratis? No, no es gratis. ¿Por qué no es gratis? No es gratis, porque ellos vienen a trabajar aquí. Y trabajan aquí. Las que cruzan a París, vienen con nueve meses en una guagua. Porque yo no sabía, en el República Dominicana, ¿sabes qué pasa? Hay un tráfico exclusivamente de partidistas haitianas. Que la traen de la frontera. ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? Bueno, vamos a cobrar a la comisión a esos guardias que le cobren los cuartos. Una comisión de seguro de salud para esa haitiana que tú dejaste pasar. Mi hermano, es un problema de nosotros. Ah, no. Es un problema de nosotros que le cobramos. Es un problema de nosotros. Ah, no, porque entonces vamos a abrir las cárceles. Es un problema de nosotros. Está bien, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ah, otro tema. Porque no te conviene, pendejo. Tienen derecho a quemar los huevos. ¿Tú sabes por qué? Porque los mocanos quemaron huevos. Los mocanos no fueron a quemar los huevos. Y regalaron gallinas. Sí, pero no me hables de dignidad. Eso es estrategia política. Pero los mocanos están haciendo un acto de dignidad. Con eso, quemar huevos también. Ninguna dignidad. Lo mismo que hicieron los haitianos. Así que no me venga con esa vaina. Otra cosa. Los haitianos. Maripulación. Otra cosa. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con todos esos productos que le vendíamos a los haitianos? Buscar otro mercado, ¿verdad? Ellos están buscando otro mercado para que le venda. Tienen todas las posibilidades de buscar otro mercado. Pero eso no se discute. Bien. Ahora, nosotros, nosotros vamos a tener que buscar otro mercado, no para que nos venda, sino para nosotros venderle. Y ahí viene el problema. ¿Cuál problema? El problema de qué jodido mercado, que no sea el haitiano, nos va a comprar a nosotros esos productos que nosotros le vendemos al haitiano, sin ninguna regulación sanitaria. Por ejemplo, ¿tú sabes las regulaciones sanitarias que nosotros tenemos que cumplir para venderle a cualquier otro país? De Latinoamérica, incluso. Y de Estados Unidos ni se diga. O sea, tú me dices a mí que nosotros tenemos más problemas para vender fuera que ellos para recibir del otro mercado. Totalmente. Eso es una tontería. No es un disparate, Mario. Pero que en ese país no hay instituciones, por Dios. Ok, Colombia no va a comprar los productos que le vendemos a Haití. Los huevos esos, repito, sin ninguna regulación sanitaria. Ok, y Haití, ¿cómo va a recibir los productos que vengan desde Venezuela? Bueno, ellos le pondrán sus regulaciones, pero son ellos quienes tienen que poner las regulaciones. ¿Por dónde? Si ellos dan cuenta de nosotros, mi hermano. Ellos nada más le ponen regulación a los dominicanos, fíjate de eso. ¿Ellos qué? Ellos nada más le ponen regulación a los dominicanos, fíjate de esa vaina. Pero tu cliente dijo a ti que a Haití le ponen regulación a esos productos que se venden en las regiones. Nosotros le vendemos todos los productos, hasta productos vencidos, hasta productos vencidos le vendemos. En los medios de comunicación, Haití le devuelve a República Dominicana tanto que quieren algo. La respuesta es muy simple, porque no cumplen las normas sanitaria. Y dice, mira, buen HDP, cuando tú te encargues de que en tu país la gente no coma a ti, porque tú como gobierno, entonces tú me vienes hablando a mí de regulación sanitaria. Mientras tanto, aquí nos vamos. Óyeme lo que te voy a decir. Es decir, al que más le conviene que esta vaina no se regule y que no haya un acuerdo, un tratado de libre comercio como es con Haití a República Dominicana, porque le vende lo que le da su gana. Todo lo que... Todo lo que... Toda la mierda que le dan su gana. Es el único que le conviene. Anótala, paticotillas son otro tema. Eso, eso es así. Y es fácil de probar. Es más, y nada más tengo que hablar cinco minutos con el ID en estrella. Pero mi hermano, pero tú vas a la frontera y tú ves a esos comerciantes que tienen años vendiéndolo a Haití. Y tú le preguntas por algún papel de regulación sanitaria. No saben nada de esa mierda. ¿Van a comerciar con Estados Unidos? Se acabó esto, se acabó esto. Pero lo huevo, lo huevo. Lo huevo que le vamos a vender a Colombia, por ejemplo. Vámonos.